Pues bienvenidos a mis frenafielinas y estamos aquí en Hexbladde. Vamos a ver si se puede jugar con mando, bien, bien, bien. A ver, las opciones, por curiosidad. Vale, sí, se puede. Perfecto, pues nada, no hay mucho más, no se puede escoger. Vamos a ver qué tal es el juego. Estilo 8 bits, no, 8 bits tiene pinta. O 16, no, esto tiene pinta de una especie como de 16, un poquito... No voy a traducirlo, no tengo ni puta idea de lo que hice La cuestión es jugar, probar el juego Y a ver que mole Tengo que grabar un par de demos Me he quedado sin demos Tengo que grabar mucho con esto de Que llego tarde, no grabo casi nada Así que hoy a grabar Graba Juegos y demos Mínimo dos demos Para tener Ya tengo otros dos juegos por ahí grabados Pero bueno, mínimo dos Vale Ahora yo no puedo jugar con mando O sea, el mando solo servía para Hola Vale, como se Vale Vale, pues no puedo jugar con mando De puta madre ¿De qué va esto? Es una borrash Es una especie de borrash Vale, no pasa nada Me tengo que acercar demasiado ¿No? No pasa nada Me tengo que acercar muchísimo No pasa nada Si Ah, vale Vale, no Iba a decir Si me ponía abajo Igual me daba Corre, corre, corre Vale, vale ¿Qué pasa? Cabrón Yo puta Está guapo, eh Me gusta el diseño Joder, me recuerda a Hollow Knight Ah, que bien Ahí no debería darme Pero bueno Hostia, se ha roto la espada La espada La espada Que buena Abre la puerta Eh Pues sin espada ¿Qué vamos a hacer? Estamos en danger La espada Eh Blade Master No sé lo que he hecho Yo soy Alastor Soy un niga Soy un niga medieval Ojo, güey Me cago en la puta Este me revienta Literal Este me va a revanchar Me va a hacer papilla Bueno, ok Podemos jugar Ya sé que Me imagino que la historia Es muy interesante Muy pixelar Y todo eso Pero Me gustaría que los personajes Principales estuvieran Tan bien detallados Como los jefes, tío Porque siempre pasan Estos juegos Que son muy ¿Cómo decirlo? Como que intentan Aparentar 8 o 16 bits Pues eso Me gustaría que los personajes También estuvieran Tan bien diseñados No está mal El personaje principal Me gusta La armadura y todo eso Pero pues ¿Va a matar? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? No puedo moverme ¿Hola? Eh, que no me puedo mover No sé Coño Vale Se había bugueado Menos mal Eh, gente Pues se había bugueado ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿Aparece debajo mío? Vale Palizón 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 ¡Hostia! ¿Qué me dices? Vale Ahora Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado La espada principal Te mata si la usas mucho Vale 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 Me ha molado 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 ¡Oh! Soy un nigga con el pelo morado Ah, mira Aparece por otro lado Esto es lo que se me había bugueado Vale Gente, probo un poquito Y la espada Pues eso Vale Te mata O sea Si la utilizas mucho Te mata Te gancho Hay que tener cuidado De que la barra morada La barra de la calavera No Vale Bien Ya le hemos quitado La mitad de la barra Tranquilamente También me ha matado También No me ha matado él Me ha matado yo solo Golpeándole Entonces Joder Vale Dejamos de Mierda Dejamos de golpe Golpeamos Dale Dale Ya está Dejamos de golpear Golpeamos Mierda A la siguiente La matamos Este fan Esto entonces Es un juego por rush ¿No? Porque me está dando a entender Vamos a ver Por aquí ¿No? Ya está Bastante Bastante easy Mira en el medio Me he quedado Super Me cura Bien No sé que ponía Salto Salto doble No No sé que ponía Salto ¿Otro jefe? No jodas ¿Otro ma? Hostia Pues sí No llego Que no llego ¿Cómo le golpeo? Es que no sé Cómo le golpeo Le tengo que golpear En la cabecita Lógicamente No sé cómo golpearle Este me ha matado ¿Cómo se golpea Este amigo? Que no sé Vale Hay que golpear No requiere tantos golpes La primera voy a morir siempre La primera voy a morir siempre Y ya está No pasa nada Me tengo que acercar mucho Para golpear a este A este tío Porque solo se le puede golpear De una manera Y es un poco A ver Empezamos bien Empezamos ventaja Para él La borras de esto Telita ¿no? A ver Joder Antes hacía más El golpe hacia abajo Si no es que no lo puedo tocar Me pongo nervioso Amigo Por favor Basta ya Por favor O sea He salto dolido Hijo de puta De puta madre Cabrón Vamos empate Vamos igualados De vida No pasa nada No pasa nada Joder Vamos maldiamente igualados En algún momento Se va a torcer la historia Ahí, ahí Esa te ha dolido Porque me lanzas reguitos Ya amigo Como te ha dolido Y es igual Y es igual Otra vez Ah no Es igual Ese golpe me lo merecía He ido rápido Ahora Me la va a joder En algún momento Rayos Otra vez No te hay muchos ataques Es normal Vale Muy bien Voy a perder Voy a perder ¿Por qué voy a perder? Porque me he puesto tonto Igual no Esperad Venga Amamarra Cúrame anda No me cura entero Vaya por Dios Creo que puedo saltar una vez más Sí Vale O sea que el siguiente jefe Requiere dos saltos Esto es lo que me tenían que haber dado Con el otro jefe Aquí viene Vale Vale O sea que Cuidado Ah que bien No es muy difícil Este Me va a matar Pero Vale Pues o sea Me va a matar Pero Porque No me sé No me sabía Los movimientos Si no me mata Sería un crux plus Pero Buah Si hace esto una vez más Le mato Dale 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 No me ha matado Y Dios sabe Por qué no me ha matado Porque yo no lo sé Jajajaja ¿Cuántos bosses hay En este juego? Me está molando el juego Me está molando bastante Este tipo de juegos A mí me gustan Presión ataque Presión ataque No sé Que se ríe ¿Qué pasa? Ah vale El jefe final ¿No? Perfecto Soy un mortal Que he venido Del más allá Y te va a matar O sea Hemos matado Uno Dos Tres Cuatro Y este será cinco Con un jueguito Pequeñito De cinco jefes No está mal Es el jefe final Porque se ha reído No te digo yo ¿Qué cojones? Vale Tengo No sé esquivar Y como no sé esquivar Pues Le quito también Una mierda de vida Tengo una mierda de vida yo A ver Es normal ¿Vale? He ido a que Esto es normal ¿Vale? Me da igual Así puedo ir con toda la vida Bueno gente Pues Ha habido Se me ha bugueado el juego Y Al buguearse Pues hay que hacerlo Desde el inicio Ya Os habré puesto seguramente Un poco del combate Para que veáis como es No lo voy a hacer entero Porque Quiero grabar otras cosas Y si no No me da tiempo Entonces os voy a poner el final aquí Para que lo veáis el final Y Cuando veamos el final Es el combate Este es el combate final Ya veis que dura muy poquito Es que si no entonces Pues eso Vamos A ver Me hubiera gustado a mí Con el tiempo hubiera hecho Porque no es muy difícil O sea Simplemente No No estaba cazando muy bien el movimiento Pero el problema es eso Vamos Que se me ha Se me ha bugueado Y nada Pues A ver como va Vale O sea Matamos al jefe final Y el personaje principal Tiene que huir Vale Vamos a la sala del golem Y ya está No creo que haya mucho más A ver Es un jueguito Chiquito Petit Precioso Y está nichío Y está gratis O sea Para lo que ofrece Está gratis Yo pues eso No he querido volver a empezarlo Para llegar hasta ahí Os enseño este final Que solo era el final A pastarla Me da igual Porque hay que grabar más cosas Y si no No me da tiempo a grabar El juego está bien Me gusta Ojalá hubiera más jefes O hubiera O sea Pantallas O sea Cinco jefes por pantalla Por zona Estaría guay Me ha gustado Me ha gustado Vamos a ir ya Al segundo Demo En cuanto pasemos esto Tranquilamente A ver que Nos ofrece Vinicius Núñez Buena música Y porra Jump Thank you for playing Gracias a ti Por hacer un buen juego Tan bonito Me gustan estos tipos Son chiquitos Pues venga Al siguiente